Ciudad Real cuenta desde hoy con una nueva máquina barredora última generación que reforzará los servicios de limpieza y que se encuadra dentro del plan estratégico de limpieza municipal. Cuando nosotros llegamos en el 2015 nos encontramos una situación muy complicada de todos los servicios municipales pero especialmente de servicio de limpieza y gestión de residuos, con máquinas que están inventariadas desde el año 90 y 92. Por lo tanto nuestro plan estratégico de limpieza va encaminado a incorporar maquinaria nueva y ya tenemos algunas adquisiciones y también el tema de personal. La Edil Manuela Nieto Márquez aseguraba que el presupuesto total de la sección de limpieza para la compra de maquinaria asciende a 395.000 euros, presupuesto que añade va ejecutándose a buen ritmo. Hemos elegido esta barredora porque es una barredora de último modelo que se puede incorporar a todas las superficies y limpiar el acerado y uno de nuestros objetivos del plan estratégico es incrementar el barrido mixto y el barrido manual en determinadas zonas de la ciudad. Por lo tanto era necesaria esta adquisición y esperamos que en los próximos presupuestos podamos incorporar alguna gestión más. Con una inversión de 120.000 euros esta nueva barredora también es una apuesta por los operarios y trabajadores que según ha asegurado Nieto Márquez utilizaban barredoras del año 90 y 92 que no cumplen las medidas de seguridad actuales y ergonomía del trabajador. Una barredora ya incorporada al barrido y limpieza especial de feria y que se sumará a la de la caída de la hoja que este año contará con más recursos de personal, maquinaria e infraestructuras.